Esta mujer congoleña está cocinando y esta rata muerta sobre el fuego es el almuerzo del día para la familia. El niño pregunta curioso, ¿esto es una rata? Su mamá sintió con la cabeza. A algunos espectadores les parecerá increíble, pero esta familia no ve nada de malo en ello, porque es su vida cotidiana. El hombre se llama Makala y vive en la República Democrática del Congo, en África. La mujer que hace las ratas es su esposa. Esta pareja, con sus tres hijos, alquila una casa de menos de 20 pies cuadrados, donde ni siquiera consiguen comida suficiente, por lo que de vez en cuando se alimentan de ratas. Hace poco, el contrato de alquiler de la casa expiraba de nuevo, y Makala estaba dispuesto a construir una casa propia para crear mejores condiciones de vida para sus hijos. Por la noche, a la tenue luz de una vela, trazó los planos de una casa con un robusto tejado de acero, unos cuantos árboles frutales delante de la puerta, y un estanque con una bandada de patos. Y su esposa también hizo algunos comentarios. Los dos esperan una vida mejor, pero construir una casa no es tarea fácil para esta familia. Requiere mucho dinero, y la venta de carbón vegetal es la única fuente de ingresos de Makala. Pensó en ganar más dinero deprisa, y luego comprar 15 planchas de metal para el tejado. Pero hacer carbón es un proceso largo, que dura casi un mes desde la tala de la madera, la quema del carbón, y finalmente su venta, ya que no hay herramientas avanzadas. Acababa de salir el sol cuando Makala se puso en marcha con su hacha en la espalda, siendo el gran árbol que solo unos pocos podían rodear su objetivo del día. El enorme tronco del árbol le hacía parecer pequeño, y blandía el hacha con gran esfuerzo. Pero cada vez que salían volando las astillas de madera, eran muy pocas. La acción mecánica se repitió casi un millón de veces antes de que el árbol cayera por fin. Y, una vez hecho esto, se propuso a descansar un rato. Makala se sentó en el suelo, rezando a Dios para que bendijera a su familia, y dándole gracias por tener inagotables ganas para trabajar. Talar el árbol era solo el principio. El trabajo que vendría a continuación sería mucho, pero mucho más duro. Romper las ramas era un gran trabajo, y después de partirlas en pequeñas secciones, aún había que reunir la madera. Makala luchaba por mantener el equilibrio mientras cargaba los gruesos troncos, y su mujer se acercó para ayudar con la madera más ligera, pero se cortó accidentalmente la mano con una rama. Makala se apresuró a ayudar a curar la herida, y le dijo a su mujer que descansara a su lado mientras él hacía el resto del trabajo. Después de un día de trabajo, Makala amontonó la madera, la enterró en la tierra, dejó unos respiraderos, y, finalmente, prendió fuego a la pila. Solo quedaba esperar. Esta es la forma más primitiva de hacer carbón. Y hoy en día, casi nadie lo hace así, ya que está pasado de moda. Al cabo de dos semanas, se quemó el carbón. Esta vez, en 10 bolsas, casi 250 kilos. Makala los recogió y los empaquetó para llevarlos mañana a la ciudad y venderlos. Su único medio de transporte era una vieja bicicleta sin frenos ni cadena, así que ni siquiera podía montar en ella y tenía que empujarla a pie. Para aumentar el peso de la bicicleta, Makala fijó a ella varios sacos grandes de carbón con palos de madera, de modo que las ruedas quedaron casi aplastadas. Antes del amanecer del día siguiente, Makala empujó su bicicleta llena de carbón y estaba listo para partir. Antes de salir de casa, su mujer le indicó que visitara a su hermana en la ciudad, ya que su hija mayor seguía en acogida con ella. Makala recordó sus instrucciones y partió en plena noche. El trayecto era de 50 kilómetros y, a la velocidad en la que iba, tardaría 3 días y 3 noches en llegar a su destino. Desde la oscuridad de la noche hasta el amanecer, Makala estaba agotado. Se esforzaba por mantener el equilibrio de su bicicleta y, si se caía, le sería imposible levantarla solo. Era casi mediodía, el sol calentaba, Makala tenía los labios blancos y estaba casi agotado, así que solo podía seguir adelante con determinación. Delante de él había una pequeña pendiente de tierra y ajustó la respiración, apretó los dientes y la cruzó con todas las fuerzas que le quedaban. Estaba agotado, no había comido nada en todo el día y la noche y necesitaba desesperadamente un poco de energía. Makala aparcó la bicicleta, sacó una fruta un poco podrida y se la comió. A continuación, se levantó y siguió adelante. Tenía que darse prisa porque cuanto más tardara, más bajo sería el precio del carbón. De vez en cuando pasaba un gran camión por la carretera, levantando la arena del suelo, y era todo lo que podía hacer para mantener la cabeza agachada y protegerse los ojos de la arena. Tras un largo día de viaje, el cuerpo de Makala no daba más de sí, y estaba demasiado cansado para descansar durante la noche. Al caer la noche, Makala se reunió con dos compañeros de viaje y los tres se sentaron alrededor de la hoguera, cuya luz se reflejaba en sus rostros cansados. Mientras se dormían, Makala no podía conciliar el sueño y abría los ojos al menor movimiento, temiendo que los ladrones le robaran el carbón. A la mañana siguiente, Makala se puso en camino con otros dos compañeros. El viaje no era tranquilo. A veces habían ladrones, así que era mejor viajar en compañía. Pero Makala llevaba la carga más pesada y era tan pequeño que los otros dos hombres no tardaron en dejarle muy atrás. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propio camino que seguir, no tienen tiempo para compadecerse de otra pobre alma. Era el final de la tarde y Makala estaba solo en el polvoriento camino. Estaba oscureciendo rápidamente y Makala minoró la marcha, con la oscuridad frente a él y los ocasionales faros que pasaban iluminando su camino. Llevaba dos días viviendo de unas pocas frutas y un cubo de agua, llevando su cuerpo al límite a cada momento, y cuando no pudo más, Makala tuvo que buscar un lugar a la sombra para descansar un rato. Pero justo entonces, Dios le gastó una pequeña broma. Un coche a toda velocidad volcó su bicicleta, y el conductor se dio a la fuga, esparciendo el carbón por todas partes. El saco de carbón habría valido 3.000 francos congoleños, que es aproximadamente un dólar. Para una persona normal, esto podría no haber sido nada. Pero para Makala, podría haber sido fatal, ya que era dinero para la medicina de su hija y comida para su mujer y sus hijos. No pudo recoger la bici por sí mismo, pero por suerte, había algunas personas amables en la carretera y, con su ayuda, Makala pudo recogerla. Pero no hubo forma de llevarse el carbón que se había quedado. Sin atreverse a descansar después de este accidente, Makala se apresuró a empujar su bici y se puso en marcha. Pero poco sabía que su mala suerte aún no había terminado. Un feroz bandido le cerró el paso y le exigió un peaje. Pero Makala no pudo conseguir ni un céntimo, solo pudo suplicar amargamente a él, pero el bandido le dijo, Si me compadezco de ti, ¿quién se compadecerá de mí? Entonces cogió una bolsa de carbón para pagar el peaje. El camino estaba atestado de peatones, ninguno de los cuales se detuvo siquiera a echarle una mano. Así que, agotado, Makala no pudo resistirse y solo pudo ver cómo le robaban el carbón. Tras días y noches de caminata, había perdido dos bolsas de carbón en lugar de un penique y estaba demasiado amargado para hablar. Para evitar más percances, tuvo que abrirse paso a tientas en la oscuridad. El resto del viaje transcurrió sin contratiempos y Makala llegó por fin al pueblo. Se puso ropa limpia y fue a casa de la hermana de su esposa, donde la hija mayor de Makala estaba en acogida, pues él quería que recibiera una buena educación y que cambiara su destino estudiando, y no siguiendo su antiguo camino. Compró a su hija un nuevo par de zapatos blancos y negros especialmente para ella. Aunque padre e hija llevaban mucho tiempo sin verse, Makala compró los zapatos de la talla justa y el amor que sentía por su hija era desbordante. La hermana de su mujer estaba muy entusiasmada y quería pasar la noche con Makala, diciendo que no era seguro salir de noche. Pero Makala declinó su amable oferta y dijo valientemente que, con ese cuerpo tan fuerte, los ladrones tenían miedo de verle. Cuando, en realidad, solo temía de verle demasiados favores a su hermana. Después de reírse y marcharse, pasó la noche en vela en la esquina de la escuela de su hija. Al amanecer empujó su bicicleta y encontró un cruce abarrotado para detenerse. Enseguida se acercó una mujer y le preguntó por el precio de una bolsa de carbón. 3.500 góndolas, que era demasiado caro. Makala le dijo, Estas palabras hicieron tan feliz a la mujer que pagó el dinero de buena gana. Aunque hizo rápidamente su primera venta, no era un buen día para el negocio. Y el carbón aún no se había vendido al final del día. Decidió ir primero a comprar medicinas, ya que su hija menor padecía disentería. Makala fue a la farmacia y el médico le recetó tres medicamentos. Uno para la disentería, otro para los suplementos vitamínicos y el último para la diarrea, que, por definición, funciona mejor cuando se toman juntos. Pero Makala no tenía tanto dinero y acabó comprando solo el antidiarreico más barato, que costaba mil gandoleros, unos 40 céntimos. Lo sentía por su hija, pero tenía que ahorrar todo lo que pudiera para construir una casa nueva. Entonces, Makala fue a una ferretería a comprar 15 planchas de metal, pero el precio que le dijo el dueño fue un shock. Más de 10.000 coronas por una plancha. Había trabajado tanto durante tantos días y solo había ganado lo suficiente para comprar una pieza, que era demasiado cara. Al salir de la ferretería, Makala se sentó en cuclillas junto a la carretera, con los ojos llenos de cansancio. Ya era casi de noche y el carbón aún no se había vendido. Un joven se le acercó y quiso comprar los tres sacos de carbón que le quedaban a bajo precio, y le pidió a Makala que se los entregara a gran distancia de aquí. Makala quiso negarse, pero el precio del carbón se había devaluado hasta lo más bajo y tuvo que rendirse a la vida, arrastrando su cuerpo cansado para entregar el carbón en el lugar designado. Descargando todo el carbón, Makala empujó el carro vacío con cara de abatimiento y pasó por delante de una iglesia donde la luz del interior le hizo detenerse en seco. Makala entró y encontró un rincón donde se reunía mucha gente pobre, rezando con los ojos cerrados, pidiendo a Dios que mantuviera sanas a sus familias. Makala no era una excepción, la vida era demasiado dura. A la mañana siguiente, temprano, Makala empujó su bicicleta camino a casa. La bicicleta llegó llena de sueños, pero regresó vacía. El viaje duró casi un mes, desde la tala de árboles hasta la venta del carbón vegetal, pero los ingresos finales fueron solo de 20.000 francos congoleños, equivalentes a 10 dólares estadounidenses. La casa de sus sueños seguía fuera de su alcance, pero Makala no tiene tiempo para lamentarse. Su hija y su mujer siguen en casa esperándole para darles de comer y, por supuesto, el ladrón en la carretera. Esta es la vida real de Makala. Necesita todas sus fuerzas para sobrevivir, no para ser rico y famoso, sino simplemente para que su familia esté sana y sus hijos no sufran. ¡Hey! Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos juntos el mundo más grande. ¡Hasta la próxima!